Que el viento Que el viento se lo llevó Y el querer que te tenía Y el viento se lo llevó Que de cosas a ti en el viento Ay, que poquita tengo yo Que de cosas a ti en el viento Ay, que poquita tengo yo Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Mira si tengo pasado Ay, que la sangre tengo Oh, oh Oh, oh 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 Oh